La Iglesia de Jesucristo de los Santos de un Estado que fue una excepción y que fue un Estado que contó con consenso por mucho tiempo y que por esa razón jamás tuvo un golpe militar y tampoco una huelga general. Me refiero a México, que es una excepción respecto a América Latina y que hoy se ha transformado, como muchos países, como muchos otros Estados, en un semi-Estado, además en disolución, y está tan integrado en Estados Unidos, como todo desde Panamá para el Norte, hay una América Latina integrada con los tratados de libre comercio de Estados Unidos, que ustedes escucharon ayer, nada menos que la Secretaria de Relaciones Exteriores, presentar como integración la creación de represas y de obras hidroeléctricas para paliar la crisis energética en California y la construcción de carreteras para favorecer la venta de autos y el comercio de Estados Unidos. Eso era la integración, la integración con Estados Unidos. O sea, la total subordinación físico-geográfica con Estados Unidos. Es decir, hay una América Latina integrada con Estados Unidos y hay otra América Latina, Sudamérica, que no está como México atada a Estados Unidos con la cuerda del horcado, porque cuando se le vende el 90% de los productos a un solo país, se depende totalmente de ese país, no hay independencia. No está como México formando parte del comando sur del Pentágono, no está como México controlada por la política de Estados Unidos, sino que por el contrario ha diversificado un poco sus comercios, etc. Entonces, aunque todos los estados de América Latina, sin excepción, son como todos los estados del mundo, capitalistas, China, Cuba, Guadalajara, independientes, hay dependencia y dependencia, distinto grado de dependencia, que dependen del espesor histórico-cultural y de las relaciones sociales de la fuerza de clase. Porque el Estado es una relación de fuerzas sociales. Entonces, lo que está sucediendo en México es resultado precisamente del consenso que donde diseños imperón este Estado, yo voy a hablar de forma telegráfica, está pagando eso, está pagando el hecho de que durante muchísimo tiempo los trabajadores de México se sentían parte de las conquistas de la Revolución Mexicana junto con los capitalistas nacidos de la Revolución Mexicana con los llamados generales que aprovecharon la Revolución. Entonces, el PRI, durante mucho tiempo, se identificaba con el aparato estatal y tanto es así que hasta López Portillo fue candidato único, no había opositores. Y el propio Pili tuvo que inventarse sus opositores como los lombardistas, como el Partido Socialista Popular, porque no tenían opositores reales. Ese consenso se acabó. Se acabó como se acaban en una gran cantidad de países. Si Grecia, España, Italia, Irlanda, en Europa dejan de ser Estados soberanos y su política, sus fuerzas armadas, sus instituciones, están determinadas por otros que les imponen políticas en todos los terrenos, no tienen las más mínimas expresiones de independencia de un aparato estatal. Si México o Panamá o los otros países de América Latina, hemos visto qué pasó en Honduras, pero no solamente en Honduras, el Martinelli en Panamá, con la ley que se ha tenido que tragar, son semi-estados. Este es un semi-estado. Se ha perdido el consenso y si se ha perdido el consenso, no queda otra cosa que la coerción. Además, el aparato estatal carece de legitimidad. No solo es ilegítimo el gobierno de Calderón, que se va con noventa y tantos mil muertos y veinticinco mil desaparecidos, y que nació de un fraude, es ilegítimo el que lo sigue. Y esa ilegítimidad y al mismo tiempo la ilegalidad, la fusión entre el aparato estatal y un sector del capital cada vez más importante que es el narcotráfico, la fusión e integración de ambos, lleva a que el Estado no tenga ya el monopolio de la violencia legítima porque el gobierno no es legítimo y porque no tiene ni siquiera el monopolio de la violencia que lo tienen los otros. Si no hay un movimiento de masa organizado, si no ha habido un desarrollo, el gran vicio de México es que no hay agua también. No hay agua en el país y no hay agua en las mesas. Si no ha habido eso es porque durante mucho tiempo hubo consenso y hubo fusión entre los aparatos. El general Cárdenas fue al mismo tiempo el que impulsó, resistiendo a la izquierda mexicana de entonces, que estaba ligada a Stalin, a Lombardo Toledán, la nacionalización del petróleo y continuó la revolución mexicana armando a los campesinos para que pudieran resistir a las milicias de los terratenientes y al mismo tiempo el que corporativizó el movimiento obrero y el movimiento campesino teniendo todo el cuidado de separar a los obreros que en ese entonces estaban armados y entraban armados a las fábricas de los campesinos que también estaban armados para que no hubiera una sola central obrero y campesina como querían ambos. Entonces, creó un Estado corporativo. Ese Estado corporativo no existe más. Desde los primeros gobiernos neoliberales el de Miguel de la Madrid, Salinas de Gortar y el Mene mexicano y tantos otros, la privatización, han sido generales, se ha destruido todo el aparato que hacía política, que hacía incluso que el aparato político del Estado tuviera que mediar con las corporaciones sindicales, campesinas, con los charros llamados en México y tuviera que satisfecer algunas cosas. El clásico lema del PRI era yo me ducho pero salpico, es decir, robo pero tiro migajas. Tengo que robar, es decir, la corrupción generalizada, el hacer participar a la corrupción a otro sector como base del clientelismo. Eso desapreció porque si la preocupación es pagar la deuda exterior y si el equipo gobernante no depende de la política sino de su sumisión al capital financiero internacional del cual es socio porque están trabajando en primera persona los representantes del gran capital pues desaparecen las bases del Estado corporativo surgido de la revolución. La revolución de la Madrid y Cedillo Cedillo es el hombre que privatizó los ferrocarriles y después pasó a dirigir los ferrocarriles estadounidenses a los cuales le había regalado los ferrocarriles mexicanos y después a dirigir la Procter en Gamble que es otro gran traste estadounidense al cual le había regalado el campo mexicano. Los gobiernos del PRI y del PAN son gobiernos del capital financiero directamente el capital financiero de Estados Unidos por eso la integración para la secretaria de Relaciones Exteriores es la integración con Estados Unidos México el Estado mexicano forma parte de la crisis del Estado de Estados Unidos y la crisis del Estado de Estados Unidos se expresa en la forma más aguda en este país que es su franja marginal su su Estado no incorporado perdónen soy borracho y no puedo prescindir de él en consecuencia se abre un nuevo periodo si en las fábricas en las primeras épocas en el gobierno de calle por ejemplo cuando se creó la Junta de Conciliación y Arbitraje estaban compuestas por un representante de los trabajadores que estaban armados por el intendente o alcalde municipal que era nombrado por los trabajadores y por un representante de los patrones y los patrones jamás ganaban jamás y tuve como máximo el Estado cuando creó la Junta Federal de Conciliación llegó a la a la a la concesión ustedes no entran armados a la fábrica y yo no los puedo despedir entonces la reacción de fuerza era esa hoy hacen la Ley Federal del Trabajo más reaccionaria peor todavía que la de Finoshe hacen la Ley Federal del Trabajo más reaccionaria de América Latina entonces se puede contratar por hora a una persona llamarla para que venga una hora a trabajar y se anulan todos los derechos despedidos esas cosas y proponen extensión de la jornada laboral supresión de las indemnizaciones y al mismo tiempo reducción de los salarios reales ¿por qué? porque si hay que competir con China las empresas norteamericanas trabajan aquí con con trabajadores mexicanos pero son empresas de Estados Unidos si tienen que competir con China tienen que tener salarios y condiciones de trabajo chinos esa es la condición impuesta por la mundialización entonces se acaba con una de las bases del este del estado corporativo del estado clientelista del estado surgido de la revolución mexicana y se pasa a destruir todo todo lo que sea posible todo absolutamente todo al haber una enorme concentración de la riqueza nacional y una enorme concentración por lo tanto del poder no es uno el 1% de nosotros no es 29% es menos del 1% que concentra todo no hay margen para la democracia no se puede actuar con democracia en ningún país del mundo hay margen para la democracia porque la democracia tenía como base la independencia relativa de vastos sectores de clase media que eran pequeños propietarios que eran los que renombraban también diputados y otras cosas y después el peso organizado de los trabajadores eso se suprime hay una concentración del poder y las cosas se deciden no las instituciones parlamentarias sino afuera ahora el si Obama que apenas acaba de ganar por el 1% este 1 con 3% el y los republicanos acaban de decir que ganó por el fraude y que no lo van a reconocer saquen el hacho de la guerra y Obama que ha perdido la cámara de diputados ganó en senado pero el senado es la quinta rueda del carro simplemente puedo especulizar un poco a la cámara de diputados pero nada más Obama dice que se va a oponer al uso reaccionario de la cámara de diputados con las movilizaciones en Estados Unidos también el margen para la democracia y el margen para que nunca fue muy amplio pero había por lo menos la democracia local este se ha ido al demonio y se entra en un periodo de grave este desorden en medio de la crisis mundial que va a subsistir no se puede ver la construcción del Estado mexicano sin tener en cuenta qué pasa en Estados Unidos porque México es un apéndice de Estados Unidos y no se puede ver la crisis del Estado mexicano sin ver qué pasa en la economía mundial y en el mundo es decir clima transformación climática de todo tipo etcétera hay que tener en cuenta las grandes transformaciones sociales también que afectaron al viejo tipo de Estado mexicano México no tiene más campesinos en la época de la revolución mexicana era una revolución de campesinos no hay más campesinos los millones de personas han emigrado todos los jóvenes han emigrado a Estados Unidos son cerca de 30 millones con sus hijos y voy a cerrar había una transformación entonces incluso demográfica una transformación geográfica el campo ya no existe con independencia entonces tiene que haber una transformación del Estado profunda en la medida en que el país políticamente se ha transformado desde un punto de vista radical su economía 10 veces más integrada del Estados Unidos pero que nunca fue en la historia y este aparece en cambio una terrible lucha de clases hecha desde el gobierno expresada en la militarización de los países y en decenas de miles de muertos la militarización va a seguir por supuesto en todo este periodo así como la violencia y este y la vía por consiguiente no va a ser la de obtener reformas por parte del aparato del Estado presionando no va a ser la de hacer elecciones porque el fraude es la característica en este país desde siempre cada vez que había una oposición ha sido vencido por la fuerza y por el fraude desde Vasconcelos Enrique el Corte Moncárdenas este este eh eh Andrés Manuel López Obrador etcétera etcétera sino que va a tener que tomar otras características es un índice sumamente positivo en este panorama tan desalentador de lo que está pasando en México este y en esta parte del norte de América Latina el donde hay todavía una gran hegemonía cultural del pensamiento de capitalistas del imperialismo y una gran dominación la inmensa mayoría del país es conservador o se obtiene o vota por los partidos de extrema derecha o de derecha este tiene esperanza todavía de nacer vivir el Estado porque la conciencia retrasa totalmente sobre la existencia pero hay un elemento sumamente positivo que es el nacimiento de esta organización política de trabajadores surgida de los sindicatos y de la su fusión con con la izquierda que es un un germen de lo que podría ser una vida independiente no electoral sino de transformaciones basándose sobre lo que es el otro México el que no ha aparecido porque está el otro México el México de las tradiciones comunitarias el México de las relaciones todavía subyacentes de solidaridad en las comunidades el México de la de la de la autonomía de la autogestión local que resurge a cada rato en los sectores indígenas y campesinos y que puede generalizarse en la medida en que va a encontrar en un movimiento organizado de trabajadores que ya no puede estar integrado en el Estado y que se va a enfrentar al Estado inevitablemente porque el Estado lo va a querer aplastar en todos los terrenos entonces puede encontrar un aliado poderoso que hasta ahora no tuvo la la gran con esto termino la gran tragedia de la revolución mexicana es que los obreros anarquistas formaron batallones rojos para combatir arma en mano contra Zapata y Villa el este y que Cárdenas pudo separar a los obreros de los campesinos cuando intentaban después unirse y progresar el llamado socialismo el nacionalismo revolucionario que no quería saber nada con los obreros por supuesto en forma independiente lo tenía ahí a Lombardo Toledano este el esa tragedia puede quedar enterrada como quedó enterrado el Estado periodista y el Estado del nacionalismo revolucionario si empieza lo que va a tener que surgir o lo que podría tener que surgir una alianza entre el movimiento indígena la vasta población popular que se expresó en los millones de votos de a López Obrador de todas maneras muy importante y este y este movimiento obrero que se separa de López Obrador sin ser enemigo de López Obrador buscando lazos caminar juntos en las pocas cosas que se pueden caminar este bueno nada más gracias gracias Guillermo no le da no le da no le da no le da